¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es una satisfacción volver a saludarte. Este video está dirigido a las personas que necesitan salvar su matrimonio y en el cual hablaremos cómo lidiar con la falta de intimidad emocional precisamente en tu matrimonio. Vamos a empezar. La intimidad emocional puede significar muchas cosas y el término no tiene una definición única, más bien la intimidad emocional se refiere a la forma en que nos relacionamos con nuestras parejas, el nivel de respeto y confianza mutuos, los sentimientos de parentesco y cercanía física, la forma en que nos comunicamos, cómo manejamos los conflictos emocionales y el control emocional y la inteligencia sobre todo y por supuesto romance y amor. Sin embargo la falta de intimidad emocional o la falta de conexión emocional en la relación entre las parejas significa oscuridad en el matrimonio. Este video se centra en cómo construir esa intimidad emocional en tu matrimonio. 1. ¿Qué es intimidad emocional? Si miramos la definición de intimidad emocional en el sentido más estricto significa una cercanía entre la pareja donde pueden compartir abiertamente sentimientos personales, expectativas, junto con una demostración de afecto, comprensión, afirmación y vulnerabilidad. Las parejas casadas a menudo se desesperan cuando con el tiempo sienten que han perdido el contacto, que el matrimonio se ha vuelto aburrido o que no tienen la cercanía, el afecto o el romance que sienten que deberían tener con sus cónyuges. Esto puede denominarse falta de intimidad en el matrimonio. Muchos creen que el amor debería ser como un cuento de hadas, que la persona con la que nos casamos está destinado o destinada a ser y que nuestros sentimientos de apego y adoración durarán para siempre y para siempre si son correctos. Este tipo de pensamiento es erróneo en nuestra cultura y hoy en día sobre todo. 2. ¿No hay intimidad en tu matrimonio? Te preguntas. ¿Cuál es el primer paso para superar la falta de intimidad en la relación? Lo primero que debes hacer para solucionar la falta de intimidad es erradicar estereotipos de inmediato y comenzar a abordar el problema de manera práctica. Aunque no lo parezca, trabajaste más duro por el amor mientras cortejabas a tu pareja que nunca desde entonces. Tu apariencia fue mejor, pones más energía en la cita perfecta, la cena perfecta, el pastel de cumpleaños perfecto. Pase lo que pase durante ese tiempo, gastas mucha energía. Desde entonces te casaste y las cosas han cambiado. Luego de un tiempo el sexo ya no era con tanta frecuencia y lo demás se vino abajo. O tal vez no te tomaste el tiempo suficiente para acicalarte, quizás ahora estés sentado en el sofá comiendo bombones a rabiar y viendo obra o televisión. En serio, tendrás que volver a trabajar duro como hiciste durante el noviazgo para devolverle la intimidad emocional a tu relación. Ahora que sabes que la falta de intimidad emocional no es el fin del mundo y se puede solucionar, pues tienes que introducir o reintroducir las herramientas que hacen crecer el amor. 3. Reflexiona sobre tu tiempo felices juntos. ¿Sientes que no hay afecto en tu matrimonio? Si estás buscando una respuesta definitiva, pues entonces necesitas hacer que los problemas de intimidad emocional sean tu punto focal en lugar de permitir que la falta de intimidad emocional en tu matrimonio debaste tu felicidad conyugal. Comprender el lenguaje de amor de tu pareja y las afirmaciones de amor para las parejas pueden ser útiles si deseas resolver la falta de intimidad en tu relación. Algunos profesionales de terapia matrimonial recomiendan que lo hagas a diario para remediar la falta de intimidad emocional. Repitiendo afirmaciones y simplemente meditando en la idea de que estás poniendo la energía que reiniciará el romance, se ha comprobado que aquello en lo que realmente creemos y ponemos energía puede manifestarse. Lo mismo es válido para corregir la falta de intimidad emocional. 4. Toma nota de las cosas que hiciste mientras estaban felices juntos. Para superar la falta de intimidad emocional, vuelve a visitar viejos y felices recuerdos. ¿Qué hizo por ti tu pareja que te hizo sonreír? ¿Qué hiciste tú por él o ella? ¿En qué momentos te sentiste más feliz, más conectado o más romántico? ¿En qué momentos crees que ambos sintieron una gran pasión mutuamente? Anota todo lo que puedas imaginar. Considera lo que hizo que estos momentos fueran especiales. ¿Qué te dio o te hizo sentir los sentimientos cálidos y diferentes? Anótalo. 5. Pasar tiempo o pasa tiempo de calidad puede marcar la diferencia. ¿No hay intimidad emocional en tu matrimonio? ¿Es difícil sobrevivir a un matrimonio sin intimidad emocional? Recuérdalo, para cambiar la falta de intimidad emocional, asigna un espacio de tiempo y dedícalo para la calidad de tiempo juntos. ¿Deben pasar tiempo juntos, como solían hacerlo? ¿Qué harás para traer de vuelta la diversión como en los viejos tiempos? Pregúntate, ¿qué deben hacer los dos primero? Ya sea saliendo al cine, recordando viejas fotografías juntos, cenando la luz de las velas o incluso lavándose la espalda esta noche, habrán comenzado a agregar intimidad emocional mediante el proceso de reconexión y esa es la clave. En la descripción de este vídeo tienes el programa más completo para recuperar y fortalecer tu matrimonio. Es altamente recomendable y en la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato. Que estés bien, cuídate, un placer y hasta el próximo vídeo.